Las muertes violentas generan bastante zozobra en la población. En las últimas semanas se recrudeció la violencia. Indagamos con las autoridades para conocer las posibles causas de los asesinatos. En algunos casos la población ha repudiado el accionar delictivo, que ha cobrado la vida de personas que no están asociados con la criminalidad. Al parecer la intolerancia ha sido el primer factor desencadenante de estos lamentables hechos. Hasta ahora las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los homicidios. Ha manifestado el alcalde del municipio que se viene generando acciones para mantener el orden, generar mayor confianza en la población y garantizar los próximos puentes festivos con mayor seguridad. El ejército tiene un compromiso claro en la ruralidad, donde deben hacer patrullajes constantes y dejar los respectivos registros y mayor acercamiento a la comunidad. Con la Policía Nacional tenemos la posibilidad de, en este momento, un grupo de reacción motorizada que también viene realizando algunos patrullajes. Gracias. 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 Gracias.